Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. En nuestro espacio te estamos buscando. Hoy vamos a entrevistar a Analia Kalinek. Ella es autora del libro Llevaré su nombre, la hija desobediente de un genocida. Y bueno, es un gusto para nosotros contar con tu presencia, Analia. Tu libro da cuenta de una forma muy movilizadora de que es posible romper el mandato de silencio y complicidad que se impone a los familiares de quienes participaron de las violaciones a los derechos humanos. En este espacio, en apoyo a la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo, queremos preguntarte y tal vez entrar en algunas cuestiones que son más íntimas, pero que me parece que nos pueden ayudar para que otros y otras puedan hacer un recorrido. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo se fue armando esa decisión de realizar un quiebre en relación a la complicidad que se sostiene en esos ámbitos familiares? Entonces, no sé qué nos querés contar de esa decisión y de ese proceso íntimo y personal. Dale, hola, ¿qué tal María José? Un gusto estar charlando con vos y bueno, nada, agradecida de poder tener este espacio para seguir socializando la historia. Y bueno, sí, un poco es lo que vos decís, ¿no? Yo nací en el 79, en plena dictadura, y siempre digo que crecí en años de impunidad, ignorando totalmente la condición de genocida de mi padre. Nosotras somos cuatro hermanas mujeres, las cuatro nacimos en dictadura, y en el marco de una familia tipo, ¿no? Mi padre, al interior de la intimidad de la familia, se muestra como un padre afectuoso, un papá protector, un papá cariñoso, y bueno, y en esa lógica también de madre a madre casa, padre que lo veíamos poco porque trabajaba mucho, las hermanas todas, bueno, muy atlizaritas, yendo a la escuela, aprendiendo siempre del padre nuestro los mandamientos, digo yo, siguiendo, bueno, esas lógicas, ¿no?, de esa gran familia, ¿no?, de vínculos muy afianzados. Y bueno, lo que me pasó, así como punto de quiebre, fue cuando en el año 2005, yo ya tenía 22 años, hacía poco que me había casado, tenía 24, 25 años, y mi padre queda detenido, acusado por crímenes de lesa humanidad. Y bueno, ahí es como la primera noticia que voy teniendo, y el primer registro que voy teniendo acerca, bueno, de la historia reciente de nuestro país, porque yo toda mi trayectoria escolar la hice sin que el 24 de marzo sea un día de recordación, ¿no?, el 24 de marzo se instala cuando yo ya había egresado a la escuela. Y bueno, ahí empezar como a contextualizarme a mí misma en tiempo y espacio, ¿no?, decía, bueno, yo nací en tal época, había una dictadura, enterarme de la lucha de las madres y las abuelas, de la cual yo nunca me había noticiado, digamos, en mi casa esto no era algo ni que se comentó, ni era información a la que yo podía acceder. Y bueno, fue ahí como de a poquito, fui empezando a hacer primero unos cuestionamientos muy íntimos, negando muchas veces, al principio yo digo como mecanismo de defensa incluso, ¿no?, de decir, bueno, no, no puede ser, hay un error, se equivocaron, en mi papá no, esto no puede ser verdad, solo a mi papá lo conozco, pensaba, ¿no? Este, y bueno, a medida que pasaron los años como que la verdad se iba imponiendo de manera cada vez más contundente, hasta que en el año 2008 la causa se elevaba a juicio oral, y bueno, yo ahí accedo a la autoelevación a juicios y leo los testimonios de las personas que habían sido torturadas por mi papá. Y bueno, ahí se produce como un primer quiebre, donde yo no obstante voy a buscar a la cárcel a mi papá, a preguntarle, a que él me explique, ¿no?, todavía en ese nivel como de ingenuidad y de referencia, hacia él, y bueno, lo que encuentro fue como un intento de justificar estos crímenes, ¿no?, que hasta ese momento yo lo que tenía era como, bueno, no, mi papá no estuvo ahí. Y bueno, y en esa última charla él como que me termina confirmando que se había estado y justificando su accionar. Y bueno, a partir de ahí se produce como un rompimiento familiar, mi mamá me reprocha mi posición, ¿no?, como en este mandato, ¿no?, de que vos tenés que ser leal a tu papá, ¿no? Mi mamá me decía, ¿cómo vas a decir eso?, que tanto que se sacrificó papá por nosotras, para que nunca nos falte nada, ¿no?, esta cosa de que le debemos la vida, le debemos todo a mi papá, estaba como muy instalado en el discurso de mi mamá y a mí me dolía mucho también, ¿no?, pensar en que yo estaba como desobedeciendo sus mandatos. Pero por otro lado, no podía no empatizar con la lucha de las madres, de las abuelas, de los sobrevivientes, de los familiares, de los hijos y de las hijas, de los desaparecidos. Entonces, bueno, me fui distanciando indefectiblemente de mi familia. Mi mamá causó una enfermedad de muchos años, que se recrudece, allá por el año 2013, 2014, y en el año 2015 muere. Y a partir de que muere mi mamá, mi papá desde la cárcel, que finalmente fue condenado a cadena perpetua por crimen de lesa humanidad, por haber participado en el circuito atlético de Ancuelo Olimpo, mi papá desde la cárcel, junto con mis dos hermanas menores, que son personal civil de la Policía Federal, iniciaron una demanda para declararme indigna y desheredarme de la herencia que yo tendría que estar recibiendo de mi mamá. Es como expulsándome de la familia, ¿no? Exclusión de heredero, es la cara tuya, de la causa, y bueno, la causal es la de indignidad. Y bueno, en ese juicio estoy ahora. También, bueno, hemos fundado junto con otros familiares de genocidas que repudiamos los crímenes de nuestros familiares, el colectivo Historias Desobedientes, que ya tiene más de cuatro años de existencia, se funda en 2017, y que, bueno, que ya ha trascendido ya las fronteras del país, ya existe una historia desobediente en Chile, una historia desobediente en Brasil, prontamente estamos viajando a Paraguay, inaugurando Historias Desobedientes Paraguay, y bueno, nosotros entendemos esto, ¿no? Que en la medida que vamos socializando nuestras historias vamos también despertando conciencia, de alguna manera, frente a este deber que se impone a las familias de genocidas, a veces que es un vínculo de cariño, un vínculo genuino, pero que, bueno, entender que ese vínculo de cariño que puede existir con un genocida, digámoslo, ¿no?, aunque suene controvertido, no lo exime a uno de repudiar estos crímenes, ¿no? Y bueno, obviamente que esto tiene costos emocionales muy altos, pero que, bueno, nosotros entendemos que la conciencia social que hemos adquirido en Argentina es lo que nos permite hoy a las familias de genocidas poder estar en esta posición, ¿no?, en un proceso que hemos hecho de juzgar a los responsables de estos crímenes, de condenarlos, de visibilizar todo lo que ha sucedido durante esos años, bueno, hace que hoy las familias de genocidas podamos estar organizados en la lucha por memoria, verdad y justicia. Te felicitamos por tu valiente actitud, lo mismo que a todos los familiares que están en tu situación, tu libro es un aporte fundamental para entender cabalmente las consecuencias del terrorismo de Estado y entendemos que tiene la virtualidad de provocar en quienes puedan tener datos acerca de niñas nacidas en cautiverio o apropiados, la necesidad de sacar a la luz algunos de esos hechos aberrantes. ¿Cuáles serían tus palabras para quienes tengan datos sobre estas apropiaciones o estos niños nacidos en cautiverio? Es que esto, vos sabés, que se da... Nosotros primero como que queremos ser como muy prudentes con eso, ¿no?, de no generar falsas expectativas y pensar que, bueno, que los familiares de los genocidas podemos traer esa verdad revelada, ¿no? Son los genocidas quienes tienen esa información y lamentablemente se mantienen en ese pacto de silencio tan aberrante como los crímenes que cometieron y que siguen cometiendo guardando ese silencio. Lo que nosotros vemos en historias obedientes cada vez que se acercan nuevas historias y nuevos testimonios es que muchas veces portamos información que ni nosotros mismos sabemos que puede ser relevante, ¿no? Como algún destino donde hayamos estado, como algún diálogo que hayamos escuchado, alguna foto que tengamos en nuestra casa, algún relato que hayamos escuchado en nuestros hogares y que a lo mejor son esa pieza que falta a lo mejor en la reconstrucción de algún hecho o simplemente poder uno, ¿no?, liberarse como de ese estigma de saberse familiar de un genocida y esta, y yo no sé si la palabra es complicidad, ¿no?, pero como que este silencio hace, de alguna manera, instala algo que no está bien, digamos, en nuestras conciencias, ¿no? ¿Cómo no vas a decir algo sobre esto tan aberrante, ¿no? Uno, muchas veces por preservar algunos vínculos de afecto, por preservar a lo mejor esta cuestión de familia, ¿no?, estos mandatos de familia, de la familia unida y qué sé yo y qué sé cuánto y de honrar al padre, termina como resignándose a uno mismo en esta búsqueda genuina, ¿no?, de querer conocer cuál es la historia familiar, cuáles son los hechos que sucedieron durante esos años, ¿no?, y poder ponerle palabra a esto, poder sacarse como esa culpa, ¿no?, esa culpa del silencio y que se contrapone a esa culpa por hablar, ¿no?, contrario a lo que nos han inculcado, pero que me parece que hay que como que trascender esa instancia y pararse, ¿no?, desde un lugar genuino, desde un lugar humano, ¿no?, y de poder liberarse uno a través de la palabra contando, ¿no?, contando lo que sabe, que a veces es que no sabe nada, ¿no?, y eso también a veces genera culpa, el haber estado en esa familia, el haber crecido en esos hogares y no tener información, esto también puede suceder, pero bueno, el poder decir, bueno, sí, mi padre es un genocida o mi abuelo es un genocida y yo repudio su accionar, me parece que es un acto también de liberación, de conciencia y también muy necesario en estos procesos que vamos haciendo como sociedad para que nunca más se efectúen estos crímenes, ¿no? Bueno, te agradecemos muchísimo por tu testimonio, por tus palabras, y bueno, me dirijo a todes, si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad o si tenés conocimiento de la llegada intempestiva durante esos años de un bebé, de una niñita, de un niñito, a una familia, comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo www.abuelas.org.ar Muchísimas, muchísimas gracias a Analia Kalinek, autora del libro Llevaré su nombre la hija desobediente de un genocida. Muchas gracias. Gracias a vos por el contacto. Hasta luego. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Common Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.